muy buen día mis amigos y amigas feliz no sé qué día es pero aquí estamos nuevamente en Ross y vean a la pura entrada tienen las pantuflitas que ya están llegando más y más cada día 13 dólares por esas náuticas a Dream Deer Foam parece que las marcas son de 11 si es Deer Foams vean qué bonitas súper calientitas estas me encantan en 10 dólares están estas como de Animal Crown en solamente 13 vean cada tienda tiene lo suyo les digo que entra uno en algunos lugares y tienen muy poquito zapato aquí en esta tienda tienen bastante zapatito 40 dólares por estos ahí ustedes échense un taquito de ojo en todas las otras cosas que tienen en estas también de la marca Blowfish 16 dólares vean qué bonitas mucho pero mucho detalle Calvin's en 40 dolaritos también bellos otros Calvin's pero esos ya se los enseñe parece que en unos vídeos atrás brincamos acá esto ya es lo tamaño 6 a ver lo que encontré ya traigo un poquito de cositas aquí vean encontré estos en tamaño 6 y medio son Calvin's en rojo 33 dólares son así y los encontré 9 que esos ya los voy a ofrecer ahorita en 7 y medio así y en creo que 8 y medio encontré todos los medios números o vean aquí en la parte de la cera tienen también el nombrecito me encanta que tienen bastante zapatito 28 dólares estos son en 6 y medio GBG todo negro el color verde está saliendo bastante disculpen tenía en la cámara hacia abajo 33 dólares por estos 10 si es cierto lo que me dicen se está usando mucho el verde y se está usando mucho el amarillo vean otros de Mark Fisher estos tienen doradito son así de 28 dólares y también son tamaño creo que 6 y medio vean estos de la marca Reebok 40 dólares por ellos en 6 y medio igual vean aquí tienen los Mark Fisher en 7 por 29 dólares que son así Jessica Simpson en 30 y creo que es su repetición de los que acabamos de mirar bueno creo que estos no estos son de Nine West en 27 dólares cuánto tacón mis amigas está llegando bastante vean hay otros y estos son marca Blowfish en tamaño 10 parece que ya están un poquito maltratados vean lo que acabo de encontrar me las traje todas mis amigas Carl's en claro 17 dólares tienen brillitos así vean qué bonitas todas amarillas la encontré en extra pequeño dos medianas una grande y una L me las llevo todas para ustedes son hermosas vean ando por toda la tienda el día de hoy brinco de un lado para otro aquí encontré unas cangureras de la marca MK pero las dos son en LXL es un poquito diferente verdad y son de 27 dolaritos son dos de ellas la otra es exactamente igual el resto de cintos creo que ya los hemos mirado antes estos Tommy 13 dólares super baratos Calvin's pero andamos buscando con la seca en el frente marca 12 son tres cintos en qué dice nueve dólares y creo que es todo mis amigas no tienen la verdad mucho cinto que digamos en esta vez en bolsas la verdad no miro mucha que sea diferente 35 dólares por esta es una Steve Madden vean aquí hay gris de la marca Steve Madden en 22 dólares hermoso ese gris y creo que el resto de mochilitas son de marcas no tan reconocidas ya tumbé al señor Tomás que es de 33 dolaritos y es así hay otras cuantas Tommy's pero son las del círculo donde las mire ahí en la parte de abajo creo que esta es Nine West en 30 dólares medianita y allá veo otra Tommy pequeñita que viene con un tarjetero 31 dólares y vean lo que acabo de encontrar aquí en la parte de abajo solamente 20 dólares me encantan con la G tan grande en la parte de enfrente como les digo en bolsitas casi no hay mucha que sea diferente 33 por esta creo que esta tiene cierre en el centro Steve Madden 33 dólares también aquí están estas de Tommy en 31 dólares vean esta belleza Nine West en 33 el color me encanta aquí tenemos esta Aldo de 33 dólares vean nada más la cadenita que bella y acá se coló Michael Kors no debería de estar aquí esta es de 80 dólares vamos a llevarla para enfrente y esta es de 40 dólares que viene siendo la que está aquí atrás de la marca GES están llegando bastantes y aquí abajo están estas pequeñitas que están bonitas son de la marca Aldo en 30 dolaritos vean nada más que bella con su cadenita mis amigas vean lo que voy encontrando aquí 40 dólares es una mochila de tamaño regular escolar súper barata el material es material regular pero vean una belleza de mochila esta es una súper oferta no 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 porque 40 dólares eso cuestan las mochilitas pequeñitas que nos llevamos pero esta es una de tamaño como les digo tamaño escolar de las grandes me las llevo en artículos de casa que bello todo lo que está llegando se está llenando 16 dólares por esta jirafita esta señora muy pensativa está rebajada en solamente 7 dólares y aquí este angelito tocando música este es de 10 dólares este otro vean nada más que grande 20 dólares por él no está nada pesado pensé que iba a estar más pesado de eso me encanta este relojito el otro ya miramos unos pero no son diferentes 20 dólares un señor león en negro 19 dólares por él estos son de 8 dólares las plantitas hermosas que les digo que me encantan 8 también y aquí están todavía las anclas vean de 12 dólares tienen sus florecitas ahí 13 por este y estas son de 13 dólares también ok mis amigas vamos a mirar un poquito de zapatos para hombre a ver que nos encontramos ok tamaño 12 Tommy Hill Figures en 30 dólares parece que les llegó una caja de esos aquí veo estos de la marca K-Swiss en 30 dolaritos como pueden ver todavía hay rebajas de los RBX de esta semana pasada 25 por estos Nautica secas en todo negro son de 40 dólares pero son un tamaño grandísimo como K-Swiss en tamaño 10 13 dólares de la marca Fila Skechers en 40 dolaritos vean y el otro día en lo que yo me deshice estaban a mitad del precio los que yo les ofrecí en el live para que vean si se llevan buenas ofertas 20 dólares por estas 40 Tommy Hill Figures en tamaño 9 todo negro vean esas pumas que coloridas 15 dólares por ellas aquí veo 10 en 50 dólares en tamaño 7 y medio y tienen puma en gris de 35 dólares que son así no los agarre bien mis amigas ahí están y creo que aquí ya llegamos a la sección de niños si ya esto es de niños 20 dólares por estos de la marca Champion son tamaño 6 están pegaditos unos juntos a los otros pumas de niño en 33 dólares ven estos nautic que hermosos para una niñita en 20 dólares y aquí veo botitas en amarillo para ellas también que son de la marca Uggs y son de 30 dólares y son tamaño de niño vean hace ratito encontramos unos así pero con las mujeres estaban en 37 dólares y los tienen en 19 Michael Horse de niña 23 dólares por estos vean esos Michael Horse 27 dólares estos están hermosos son pumas de 30 dólares bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga tengo una cita así que nos miramos mañana aquí gracias por siempre acompañarme besitos a todas que el eterno nos bendiga adiós chau